Es útil que vuelvas, lo que fue ya no es Es útil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu otra no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed y caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más En la historia de siempre, de un amor y que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Música Ah, muchas gracias por esos aplausos Música Música Música